El balonmano Guadalajara cerró su temporada cayendo 28-21 en León ante el Ademar. Una derrota que deja finalmente a los morados en la duodécima posición de la Asobal. La cita estuvo marcada por el homenaje a Juanín García en su último partido como profesional. Ya con el partido en marcha, el Guadalajara intentó no presentarse como combinado de piedra. Así, los de César Montes llegaron a situarse dos goles arriba mediado el primer periodo. El técnico local cambió sus piezas y Ademar empezó a carburar con mayor fluidez. Además, Chema Márquez empezó a tener más problemas para encontrar portería y Javi García no recibía balones. Circunstancia que aprovecharon los locales para marcharse al descanso dos goles arriba. Todo cambió tras el paso por vestuarios. A partir de ahí solo hubo un equipo, un Ademar que empezó a escaparse en el marcador, aprovechando también que César Montes estaba dando oportunidades a los menos habituales. Al final 28-21 y a pensar en el nuevo proyecto. Este martes a partir de las 5 y media de la tarde, el balonmano Guadalajara presentará ya a Mariano Ortega como nuevo técnico y las claves de este nuevo proyecto.